falleció en la ciudad capital. Por respeto a ellos, el exalcalde de Santiago, José Enrique Suet y también el rey Añi, no vamos a poner a cantar al artista hoy. Le vamos a pedir excusas, ya producción está coordinado con él, vamos a hacer la entrevista, pero por respeto. Los viernes siempre tratamos de finalizarlo alegre, contento, para que el fin de semana sea positivo. Pero señores, esto del COVID, esto de la situación económica, esto de la gente matar, miren, el año iba bonito, con poco feminicidio y solamente en la provincia de Duarte van dos. Y de este caso que le voy a hablar me partió el alma. Lamentable, una joven llena de vida, con unos 25 años de edad, asesinada por su pareja. Me dicen que fueron 25 los médicos, 20, 25 estocadas, apuñaladas, que terminaron llegando de la vida, la joven, a pesar de los esfuerzos que se hicieron con la joven Suleidy María Fernández. Lamentablemente falleció, víctima de su expareja Raulín Moya Rivera. Ella estaba... Cuando él llegó, se enfrascaba en una discusión y al final le fue encima con un cuchillo y le dio más de 20 estocadas en su cuerpo. Ella fue trasladada. Tenemos unas imágenes, señor director, yo entiendo que usted le puso algo a esas imágenes porque estaba un poco fuerte para la hora y para los medios. Ahí fue en el momento que llegó la policía, los vecinos, estaba con vida, la trasladaron a un centro de salud, pero lamentablemente no pudieron salvarle la vida. Esto le quita el ánimo a cualquier ser humano porque hace pocos días de diferencia. Otra joven fue víctima de su hijastro con 291 estocadas y luego lanzada a una cisterna. Y ahora este caso, señores, ¿qué es lo que le está pasando a los hombres, a la juventud? No es obligado estar con una persona. La vida es tan bonita. Y yo debo decir, ah, que la juventud, es verdad, porque son jóvenes, el tema de la misma inexperiencia de la vida. Pero también los que están detrás, los mayores, hemos sido parte de esa poca sensibilidad humana. Yo entiendo que los atracos, la delincuencia, tantas personas que fallecieron ahora, que han fallecido, que están falleciendo en medio de esta pandemia de COVID, le ha quitado mucho la sensibilidad humana. Es por eso que tenemos lo que, tenemos un poquito de cerebro, de discernir, de apartarnos, de hablar, de aconsejar y nosotros mismos también aplicar nuestros propios consejos. Muchas veces somos buenos para aconsejar a una tercera persona, pero no para aplicarlo en nosotros. Y qué lamentable, pero oigan, la declaración de la frialdad con que ese joven, que fue detenido inmediatamente, una labor muy efectiva de la policía, dice que cometió el hecho. Vamos a escuchar, señor director, al supuesto asesino de la víctima que lleva por nombre, aquí tengo el nombre del joven, Raulín Moya Rivera. Vamos a escucharlo. ¿Qué te llevó a cometer ese hecho? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué te llevó a cometer ese hecho? ¿Tienes que decirle a la prensa? Vemos tú, todos los muchachos con ese comportamiento. ¿Quién te llevó esto a aconsejar? No, yo fui normal a llevar un control de la televisión de los niños, que le iban a ca... se les había dañado. Y ella comenzó a discutirme, me salí del control, me galletío y de todo. ¿Te voló encima ella? Sí. ¿Te agredió? Sí. ¿Eso golpe que tú tienes, quién te lo dio? Después, cuando llegó a la comunidad, me dio un vice golpe. ¿Tú tenías unas armas? Unas sevillanas tenía, por eso era para defenderme, no era para hacerle daño a nadie. ¿Tú tienes dos hijos con ella? Sí. Tenía 13 años con ella, descasado. Y todavía me tiraba a ella, me dijiste que qué, me íbamos a juntar y saliendo con pila de hombre, pero yo tampoco le paraba nada de eso. ¿Va a ir a la hora de esto ya tú? O sea, es duro. Miren, tenemos aquí declaraciones de la madre, de la joven que fue asesinada. Vamos a escuchar qué dice, pero este muchacho, antes de pasar con la madre, tiene problemas psicológicos. O sea, yo tenía una sevillana, yo no tenía problemas, ella y yo tenían 13 años, ella salía con un rego de tipo, yo a mí no me importaba, pero le dio 25 puñaladas, abusador. Yo espero que el peso de la ley sobrecarga full sobre ti, porque entonces no entiendo. Mi hermano, si a usted no le importaba, ¿por qué le da? Porque usted puede darle, o sea, una discusión, usted puede ofenderse, usted puede meter la mano. Pero a una mujer, ¿por qué le saca un cuchillo, una sevillana? Y le da, para usted darle 25 puñaladas a una gente, óyeme, es con mucho odio, ira y deseo de asesinarla. O sea, no fue una simple discusión, como usted quiere ahora, ajá. Vamos a escuchar qué dice la madre de esta joven asesinada, señor director. Yo le pido a las autoridades que hagan justicia por mi hija, que esa muerte no se quede impune. Que lo mínimo no son 30 años que se merece, que le den cadena perpetua. Porque fue una madre que dejó destrozada y dos niños huérfanos muy pequeños. Eso es lo único que yo le pido, después de la policía, que haga justicia a Dios. ¿Cómo era su hija? ¿Cómo usted puede calificarla? Mi hija era lo mejor, todo el mundo la quería, una buena hija, una buena madre, una buena hermana. Mi hija era lo mejor, ¿no? Le dicen que él la hostigaba constantemente, recientemente, que no la dejaba tranquila. Él iba en ella, trabajaba, pedíle que se juntara con ella, ella le decía que no, porque ella le había hecho mucho maltrato varias veces. Y ella le decía que no se quería juntar con él, porque ella la había maltratado demasiado. Y él decía que la iba a matar, pero eso era lo que ella me decía. A mí ella decía, mami, es que ahí fue a amenazarme, ella dije que me iba a matar. ¿Usted la vio en el día de hoy? ¿Pudo hablar con ella? Sí, ella estaba conmigo antes de irse a trabajar. ¿No le manifestó nada, algún tipo de amenaza o algo? No, ella estaba muy tranquila, muy feliz, porque yo no esperaba que ese hombre iba a ir para allá a hacerle eso. ¿Qué tiempo tenían ellos de relación? De separado. ¿Y de relación que tienen juntos? Ellos tienen un hijo de ocho años. ¿Un solo hijo? Dos y uno de un año. ¿Y separado? Ser meses. ¿Las causas de la separación cuáles fueron? ¿Por qué la maltrataba? ¿Ella le había dicho que él la maltrataba? Yo lo había visto, él la maltrató delante de mí muchas veces. Y yo le pedí que se separara ahí por eso. ¿De manera qué le pide usted a las autoridades? Que haga justicia, que eso es lo único que una madre que está destrozada como yo puede pedirle a las autoridades. Que eso no se quede así. ¿Cómo se llamaba su hija? Su Lady María Fernández. ¿Cuántos años tenía ella? 28. ¿El nombre es suyo, señora? Bueno, es lamentable, señores. Cuando uno ve este tipo de información, es difícil. Es difícil hoy en día uno poder digerir estas informaciones. Jóvenes, o sea, el que no sé en qué es que tienen la cabeza. Quitarle una vida a otra persona es algo muy grave. Muy grave. Eso, ante los ojos de Dios, ante la justicia, pero la conciencia. O sea, usted ve a una gente morir, una gente con la cual usted ha compartido. Bellos momentos. En una pareja tienen hijos. Y usted ha compartido bellos momentos. ¿Cómo le hace eso a otra persona? Eso, bueno, así está la sociedad. Así está la sociedad. La policía, les reitero al nuevo general Juan Pablo Ferreira Veras, tiene mucho trabajo en esta división noreste de la Policía Nacional. Pero algo que quiero, antes de irnos a la pausa, porque tenemos la entrevista del príncipe Karim, mucha gente nos la ha pedido, que quieren verla. Vamos a colocar una parte. La otra parte usted la puede ver en nuestro canal de YouTube. Mire, señor director, esta información quiero compartirla con ustedes. La última que le envié, señor director, fue de un joven que fue maltratado por la Policía Nacional. Gracias.